Todo lo que el Ministerio Público hace, no es de público conocimiento, es compartido con sectores políticos del gobierno, a través del enlace que tiene el Presidente, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Primero, quiero reconocer el esfuerzo de trabajo conjunto de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, gracias al cual la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción que involucra más de una ventena de personas en un fraude al Estado que alcanzaría los 19 mil millones de pesos. Constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de venganza política, pues los casos de corrupción se han judicializado en la medida en que se tienen posibilidades probatorias y las operativas lo han permitido. Confío en el Poder Judicial que sabrá cumplir en este caso con las obligaciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes.